Tras la luz de agua y barro que ingresó hasta la casa de esta familia la madrugada del viernes, los ocho integrantes de este grupo Parralino recibieron una respuesta nada de satisfactoria de parte de la empresa Esval. En 400 mil pesos cifraron las pérdidas causadas por la fuerza del agua, quien no solo inutilizó camas, colchones y ropa, sino además destruyó parte de la vivienda que habitaban. La mañana del viernes no tenían donde vivir, pues la rotura de la matriz dejó la casa prácticamente inutilizada. Tenemos que esperar hasta... los dio hasta mañana, pues, que teníamos que firmar un papel notería. Le ofreció 400 mil pesos. ¿400 mil pesos por todos los daños? Sí, por todos los daños. Y a la niña de la casa de abajo, de arriba, le ofreció 60 mil pesos. Los que más han sufrido son los tres menores que son parte de este grupo familiar. La ropa y los zapatos de estos pequeños quedaron inutilizados y el apoyo de los candidatos a diputados de la UDI y la democracia cristiana les ha permitido recibir algún apoyo, además del entregado por la gobernación y el municipio. Lo que hemos recibido es la ayuda de la MUNI, que nos dio las colchonetas, y la fresada, todo eso. Y nada más. ¿Qué van a hacer ahora, Alejandra? Esperarnos, pues, no sé qué solución los van a dar. Caterina está embarazada de siete meses y aún llora por lo ocurrido la madrugada del viernes. Ella dormía en el living de la casa al momento de la inundación. Por eso es que el ofrecimiento de Val le genera tanta impotencia. Todavía me da... ¿Qué da pena? Hay que ver todo mojado y los niños. ¿Te parece injusto este ofrecimiento que ha hecho Val? Sí, injusto porque nosotros la pasamos súper mal. Un drama que viven en carne propia y en donde esperan de una mano solidaria para salir adelante desde este incómodo pasaje de sus vidas. Quienes puedan colaborar en Ropa para los niños pueden hacerlo directamente en Calla Concagua 326.